La bandera de México que conocemos en la actualidad es el resultado de un largo proceso de diseño de símbolos que involucraron hechos históricos de nuestro país. En este capítulo les voy a platicar un poco de la historia y los orígenes de nuestra bandera nacional. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este video, dejar un comentario y compartirlo con más personas. Así nos ayudan a esta labor de divulgación. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? Los historiadores han considerado como la primera bandera mexicana el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el grito de dolores en el inicio de la lucha por la independencia de México. La importancia de este símbolo es justamente el papel que tuvo este personaje histórico en el surgimiento de nuestra nación. Sin embargo muchos historiadores afirman que este es un símbolo erróneo, ya que esa madrugada del 16 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo no levantó estandarte alguno. Fue un tiempo después cuando ya el improvisado ejército insurgente tomó la población de Atotonilco que Hidalgo se encontró en un santuario, un óleo con la Virgen de Guadalupe. Así que lo arrancó de su marco para adaptarlo como estandarte y lo entregó a sus hombres como símbolo e insignia del movimiento independentista. Ya cuando José María Morelos y Pavón se unió a la lucha independentista las fuerzas insurgentes adoptaron banderas con colores blanco y azul con la imagen de la Virgen al centro. Casi de inmediato fue sustituida por la imagen de un águila coronada posada sobre un nopal, la cual recordaba el origen y fundación de la antigua capital de los mexicas. ¿Pero de dónde surgieron los colores que actualmente conocemos? Bueno, la primera bandera que llevó los colores verde, blanco y rojo fue la que se diseñó tras la formulación del plan de Iguala. Esto ocurrió en marzo de 1821. Esta bandera fue presentada públicamente en septiembre del mismo año cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero al frente del ejército trigarante hicieron su entrada triunfal en la capital de México, marcando con ello el fin de la Guerra de Independencia. Aquí podemos ver ese estandarte. Podemos darnos cuenta que los colores no estaban colocados de manera paralela al hasta, sino en forma diagonal. Tampoco tenían el orden que actualmente tiene nuestra bandera. En ese momento se dijo que el color blanco simbolizaba la religión, el color verde la independencia y el rojo la unión. Además podemos darnos cuenta que la bandera contenía una corona al centro, la cual simbolizaba la transición hacia el primer imperio mexicano, del cual Iturbide se proclamaría como emperador. El 2 de noviembre de 1821 Agustín de Iturbide dispuso que los colores de la bandera quedaran definitivamente adoptados pero colocados en posición vertical. A este diseño se le agregó un águila parada con el pie izquierdo sobre un nopal nacido en el islote de la laguna. Esta águila estaba también coronada como símbolo del imperio ya establecido oficialmente. A esto ya se le considera la primera bandera nacional con el orden de los colores y el poderoso símbolo del águila sobre el nopal, luciendo en su plano central. El 13 de septiembre de 1847, durante la invasión de los Estados Unidos en nuestro territorio, el castillo de Chapultepec fue duramente atacado por el ejército estadounidense. El batallón de San Blas participó heroicamente en la defensa de ese lugar. El batallón portaba una bandera que es muy interesante, ya que muestra el color verde a la extrema derecha, lo que da la sensación de que los colores estaban invertidos. En el año de 1863, después de que el ejército francés se hizo de la capital de México, llegó a nuestro territorio maximiliano de Habsburgo. Acompañado de su esposa Carlota, este personaje vino con la misión de gobernar al país, el cual estaba sumamente dividido. La idea de tener un emperador nuevamente en México surgió del grupo conservador. Maximiliano siempre tuvo dificultades para legitimar su gobierno. Durante su imperio de poca duración intentó resaltar valores nacionales que pudieran darle también cierta aceptación. Así que por supuesto intentó presentar una bandera. Aquí la vemos y podemos notar que mantuvo los colores básicos en el orden tradicional. También aparece un águila devorando una serpiente pero dentro de un marco que más bien se parecía a los escudos de armas de las familias y cortes europeas. Una vez fusilado Maximiliano, esta bandera quedó rápidamente olvidada en la historia. Ya para finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, porfirio Díaz estaba al frente del gobierno en México. Él también quiso pasar a la historia presentando su propia versión de la bandera nacional. Aquí podemos ver nuevamente los colores en el orden tradicional y elementos más parecidos a la bandera actual. Es decir, el águila parada sobre el nopal devorando una serpiente pero con las alas abiertas. Una vez que pasó el caótico periodo de la revolución mexicana llegaron los momentos en que la nación empezó a reorganizarse. El 20 de septiembre de 1916 el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto en el que se ordenaba que aquel escudo, el cual sería ya oficialmente un escudo nacional, apareciera en las banderas. Sin embargo, en este nuevo diseño el águila se encontraría viendo de perfil. Además, se mantendría en actitud de ataque y devorando la ya famosa serpiente de Cascabel. Fue hasta el 17 de julio de 1968 en que se creó la ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales. En esta ley se definía con precisión el diseño definitivo de la bandera nacional mexicana, que es el que actualmente conocemos y que es reconocido a nivel mundial. El modelo actual del escudo de la bandera fue diseñado por los arquitectos Francisco Eppens Elguera y Pedro Moctezuma Díaz Infante, el cual fue presentado el 24 de febrero de 1969. Creo que aquí vale la pena compartirles algunos datos interesantes sobre nuestra bandera. El primer día de la bandera se celebró el 24 de febrero de 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas estableció esa fecha. La bandera es uno de nuestros tres símbolos patrios, ya que también están el escudo y el himno nacional mexicano. Con el paso de los años el significado de los colores ha cambiado y actualmente se atribuye el verde a la esperanza, el blanco a la unidad y el rojo a la sangre de los héroes que murieron por la patria. La banda presidencial constituye una forma de presentación del lábaro patrio y es el emblema característico del poder ejecutivo, por lo que sólo es portada por el presidente de la república. La fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional es la que elabora las banderas nacionales, desde las de escritorio, oficina hasta las de guerra o escolta y las banderas monumentales. Por lo anterior se tiene conocimiento que son 72 banderas monumentales que custodia y tiene bajo su registro este departamento. Hasta aquí dejo esta breve historia de la bandera nacional. Me gustaría que me dejaran sus comentarios acerca de qué simboliza para ustedes este símbolo patrio. Pero ¿qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.